Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy estamos viernes 24 de noviembre, sí chicas. Y bueno, ahorita son las 10 y 37 de la mañana. Ya hemos desayunado, ya estamos aquí en la casa. Ahorita lo que quiero hacer es el almuerzo, chicas. Y quiero que me acompañen, ya que hoy es viernes. Ashley se va a la escuela y también lo que quiero hacer, chicas, pero es en la tarde, porque ahorita no tengo tiempo, ahorita quiero hacer el almuerzo y ya voy a hacer limpieza en el cuarto. Sí, chicas, quiero que me acompañen también porque quiero hacer limpieza en mi cuarto. Quiero cambiar, chicas. He visto que la cómoda, aquí esta cómoda está mal. Creo que voy a cambiar de lugar la cómoda. La cuna la voy a poner aquí en la parte de medio y la cómoda en la esquina. Así creo que lo voy a hacer. Y bueno, quiero hacer este video para que me acompañen. Y espero que se queden hasta el final, chicas. Ahorita lo que quiero hacer es ir a la cocina porque quiero hacer el almuerzo, chicas. Como les digo, son las 10 y 38 de la mañana y vamos a hacer el almuerzo. Bueno, ahorita he puesto pollo, miren, para que se congele. Aquí está, ya está descongelado. Lo que vamos a hacer es un arroz con pollo. Tengo así lo que es alberja. Miren, ya tengo alberjita. Tengo también zanahoria. Tengo mi zanahoria. ¿Qué más se va a necesitar para el arroz con pollo? Tengo culantro, lo que está en la refri. Y bueno, nada más. Ahorita vamos a preparar lo que es los ingredientes, todo, chicas. Lo que vamos a necesitar vamos a sacar en la mesa y ahí los voy a mostrar. Bueno, chicas, miren, aquí está lo que voy a necesitar para mi almuerzo. Voy a necesitar pollo. Ya está descongelado. Le he puesto en el agua, chicas. Estaba congelado y ahorita está descongelado. Voy a necesitar lo que es el culantro. Ya lo saqué de la refri. El alberja, una zanahoria. Aquí está la licuadora también para licuar lo que es el culantro. Ahorita voy a picar lo que es el pollo, chicas. Y luego vamos a condimentar. Ya que picamos la zanahoria, como habrán visto, también el pollo. Ahorita lo voy a lavar, chicas, para ya luego condimentar. El pollo ya está lavado. Si no quiero, vamos a dar una pasada más, chicas. Listo, chicas, ya está lavadito. Este ya también lo vamos a lavar. Voy a condimentar lo que es el pollo. La olla ya está listo, ya está limpio. Falta solamente prender la hornilla, pero vamos a estar condimentando primero. Bueno, chicas, aquí están los condimentos que vamos a estar utilizando. Voy a utilizar un poquito de pimienta. Esta es la pimienta. Solamente un poquito. También voy a estar utilizando un poquito de color. Comino. Un poquito de ají amarillo. Solamente un poquito para que lo dé sabor, chicas. Y también vamos a echar lo que es el siyao. Vamos a echar el vinagre blanco. Bueno, es de pene de ustedes. Hay unos que también hay vinagre tinto, lo pueden echar. Y ajo también, chicas. Miren, este es el ajo. También vamos a echar un poquito de ajo. Miren, este es el ajo, chicas. Lo vamos a echar aquí en el pollo. Ya está. Y listo, chicas. Ya está condimentado lo que es el pollo. Lo vamos a remover para que penetre todo lo que es los condimentos, chicas. Ya que está condimentado el pollo, vamos a prender lo que es la ollita. ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! Y bueno chicas, mientras que pusimos el pollo lo vamos a dejar un ratito que hierva nada más Lo vamos a tapar, ya también vamos a lavar lo que es la alberja, miren Aquí está y con la misma tapa, con una cáter del pollo, lo vamos a lavar Ya está hirviendo el pollo, ya lo he dejado como unos 4 minutos, 3-4 minutos chicas No hay que dejarlo mucho bien, porque ustedes saben que el pollo es bien suave hasta que hierva todo Ya mientras ahí vamos a poner lo que es la alberja, ahí es cuando ya se va a cocinar bien el pollo también chicas Yo ya lavé lo que es la alberja, miren, le he puesto agüita Ahorita vamos a poner la alberja con su zanahoria Como les digo chicas, si le dejamos que hierva bastante el pollo Esto se cocina rápido, el pollo se cocina rápido chicas Ya con la alberja la vamos a dejar hasta que se cocine la alberja y la zanahoria Eso si va a hervir más chicas, eso si va a hervir más Y listo chicas, miren, ya pusimos lo que es la alberja, ahí está el pollo, todo Ahorita voy a poner un poquito de agua chicas para que la alberja se cocine con la zanahoria Vamos a poner agüita Yo como podrán ver estoy poniendo agua cruda y ahí le dejamos que hierva chicas Hasta ahí nomás vamos a poner el agüita Y miren, así es como está chicas, si gustan lo pueden poner un poquito de sal si les falta Yo le voy a poner un poquito de sal y un poquito de ajinomoto chicas Mientras dejamos que hierva la comida hasta que esté a la alberjita Vamos a preparar el refresco, si chicas, vamos a preparar el refresco Voy a hacer lo que es el refresco de maracuyá Voy a utilizar solamente una maracuyá chicas Vamos a abrir y voy a poner lo que es en la licuadora Si chicas, empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ya está hirviendo como podrán ver hasta que se cocina la alberjita Bueno, hasta que ya esté a la alberjita Ya lo voy a probar chicas, ya va a estar, ya va a estar, falta poquito Ahorita como podrán ver aquí está el culantro Este culantro ya lo escogí, miren En la parte de la raíz, lo he botado, solamente es puro tallito como podrán ver Y lo he dejado solamente lo que tiene hojitas, esto lo vamos a lavar chicas Lo vamos a lavar bien, ve, aquí se me escapó uno Este lo voy a sacar chicas, lo vamos a sacar solamente el tallito Y lo vamos a sacar las hojitas y lo vamos a lavar Aquí también está el arroz, ya también vamos a lavar Primero voy a hacer el culantro, vamos a lavar y lo vamos a licuar chicas Ya que para ya ponerle lo que es en la olla Para que hierva también un poquito el culantro Y luego lo echamos el arroz Listo, ya lavamos lo que es el culantro Ahorita vamos a poner en la licuadora Como podrán ver tiene agüita O sea yo lo pongo, lo dejo aquí con agua para que cuando ya le saque Le saque así chicas, para que no tenga nada de tierra Como podrán ver el culantro tiene tierra y primeramente se lava Primeramente se lava chicas Yo le he lavado como 3, 4 lavadas Le he dado para que salga toda la tierrita que tiene el culantro chicas Miren, y es que miren, miren como quedó la fina lavada Como les digo, primero le he dado como 3, 4 más Como 4 lavadas chicas más Y ahorita es así, vamos a echarle agüita Chicas yo le pongo agüita de la pileta Ya luego lo dejamos hervir Voy a licuar Listo chicas, ya terminamos de licuar Como podrán ver, ya también lave el arroz de una vez Ahorita vamos a poner en la olla chicas No ha aumentado nada de agua Porque ya sabíamos que íbamos a poner más agua De lo que es el culantro chicas Por eso no lo aumente nada de agua Le dejé solamente que hierva Es el agua que pusimos primerito Ya no lo aumente más agua Y miren, ya con el agua del culantro Le dejamos que hierva chicas Lo voy a dejar que hierva Y ya de ahí lo ponemos lo que es el arroz Ya hirvió lo que es el culantro Miren, ya está hirviendo Ahorita voy a poner lo que es el arroz chicas Vamos a mover Ya de poner el arroz Ahora vamos a dejar que se seque chicas Que se cocine el arroz Y listo chicas Listo, ya está el arroz con pollo Bueno, vamos a dejar que se seque el agua Bueno chicas Ya como podrán ver Ya se va a secar lo que es el arroz Lo vamos a dejar ahí chicas Ya bajando al mínimo Porque no confío en esta olla En esta olla se me quema chicas Se me quema Si lo dejo bastante ahí en alta La llama En llama alta chicas Por eso mejor lo bajo el mínimo Ya cuando ya está bien sequito Ya con bien sequito Lo bajamos más al mínimo chicas Y bueno, ya al fin terminamos de hacerlo Vamos a dejar ya que se haga Que ya dejemos ahí chicas Ya luego voy a venir a ver como está Terminamos todo chicas Ya también terminamos lo que es el refresco Ahorita quiero ir a ver a la sala Quiero barrar un poco chicas Les voy a enseñar como está Bueno chicas, miren Aquí estamos en la sala Ya como habrán visto Recién hemos hecho limpieza ¿Qué? ¿Quién te ha dado plata? ¿Ah? ¿Quién te ha dado plata? Estás agarrando la plata Miren chicas, miren Dilan come galleta Y lo para regando por ahí Está un desorden Ustedes saben chicas Los niños Hacen basura Hacen todo chicas Travesuras Miren ya de donde agarro la plata Saluda, hola Dilan Hola Son las 11 y 35 Ya dejamos que se haga el almuerzo Y miren como está la mesa chicas Ahorita voy a limpiar un poco Vamos a limpiar un poco acá la sala chicas Está un desorden Sí chicas, vamos a empezar de una vez Hasta que ya Ashley se vaya a la escuela Voy a limpiar un poco acá chicas Chicas, aún no lo pongo la La El mantel de mi mesa Porque está secando Ya le puso lavar Ya que está el seco Lo voy a poner para que se vea más bonito chicas No le he puesto todavía porque Está secando Y le dejamos ahí Ya lo voy a poner chicas Miren aquí está el árbol Ashley ya lo trajo al árbol de navidad aquí Ya luego vamos a Como les estaba diciendo Ahí está el árbol de navidad Ashley ya lo puso en la sala Ella me dijo que Espérate que cerra la puerta Porque están entrando gente Están cerrando la puerta del cuarto Porque están entrando Los trabajadores del otro lado Quieren que le den permiso Están entrando por acá Por la casa Quieren que le den permiso Están entrando tablas Ya que están 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 construyendo Falta una En la parte de la esquinita De ese terreno Falta que lo encofre No sé Que lo pongan Muro Y están pasando tablas Y bueno chicas Como les estaba diciendo Ashley ya puso el árbol En la sala Y lo que ella quiere es que Lo pongamos todos El árbol O sea vamos a decorar todos Ella también quiere estar ahí En el video Quiere ayudarme A arreglar también El árbol Todo chicas Por eso aún todavía No quiero poner la decoración Todavía Porque Ashley quiere estar Hoy estamos viernes Lo que vamos a hacer es Mañana lo vamos a decorar Chicas Mañana lo voy a hacer para decorar Ya que ella está aquí Todo el día Ella Se va en las tardes Por eso no tiene tiempo Para que me ayude acá a decorar Y bueno por eso ahorita Lo que vamos a hacer chicas Voy a limpiar un poquito la sala Y ya en la tarde Voy acá a arreglar Lo que es el cuarto Porque Aquí como habrán visto Pusimos la comoda de Dylan Pero Creo que la comoda de Dylan Me vamos a cambiar de lugar Porque La cuna está lejos de la cama Y lo que vamos a hacer Es que ya Dylan duerme en su cuna Él ahorita está durmiendo Con nosotros chicas Ahorita está durmiendo Con nosotros Y ya vamos a poner La cuna más acá Y lo que Lo que El Como se llama Su comoda Lo vamos a poner en la esquinita Ya vamos a ver chicas Ya vamos a ver Solamente eso Vamos a cambiar Y vamos a limpiar acá un poco chicas Vamos a trapear todo Ahorita son las A ver Ya vamos a hacer 11 y 40 Ya vamos a hacer las 12 chicas Ya Ashley Tiene que alistar Ahorita Dylan Está aquí conmigo Está que Toma su tetita Chicas Dylan ya tiene Un año Y Y 10 10 meses Él cumple En Enero Dos años Y aún sigue tomando Su tetita Aún no lo deja La teta chicas Yo ya quise Dejar Yo ya quise Que ya deje la teta Pero Me da pena Chicas Mucho llora Mucho llora Bastante llora O sea Cuando ya quiero quitarle Pero No quiere chicas No quiere Yo ya también quisiera quitarle Pero No quiere Ya también pronto lo va a dejar Chicas Ya pronto lo va a dejar Me dicen bastante Ya está grande Que no No toma leche Que sangre Que todo Me dicen Pero Todavía chicas Aún no deja la teta Pero ahí sigue Ya va a cumplir Dos años Ya está grandecito Ya pero Ya pronto Ya pronto Bueno chicas Ahorita ya regreso Voy a Limpiar un poco la sala Hasta que este niño Deje la teta Voy a limpiar la sala Y en la tarde Nos vemos chicas Ah ya también Vamos a ver Que tal me salió Mi comida Ya les voy a enseñar Como quedó chicas Ahorita está Secando el arroz Todo chicas Y ya Vamos a ir Ya les voy a enseñar Bueno chicas En un rato nos vemos Ya también Cuando quiero hacer limpieza Aquí en el cuarto No sé chicas Dylan va a dormir Y no sé si Ponerle en su Cuarto de Ashley Creo que en su cuarto de Ashley Va a dormir Lo voy a hacer dormir Porque acá no me va a dejar No es que tengo que hacer limpieza Acá en el cuarto Él no me va a dejar Si él duerme aquí Ya más tarde Tengo que hacer limpieza Bueno chicas Nos vemos en un ratito No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola Dilan. Y bueno, aquí ya está mi sobrina. Le di un plato de comida porque ya también ya es tarde. Ya es tarde, ya viene de la escuela. Lo espera aquí para que se vayan a la casa. Ahorita estoy aquí en el cuarto. Chicas, les voy a enseñar cómo está, chicas, el patio. Ya que ayer, este día que hice el video, no les enseñé. Para que ustedes vean con sus propios ojos cómo queda el patio cuando llueve, chicas. Se inunda aquí en el patio. Miren, está lloviendo cuarto. Si escuchan la huella de la lluvia. Feo, chicas, feo. Ahorita les voy a mostrar. Miren, chicas, les voy a dar la vuelta a la cámara cómo se está inundando. Y bueno, chicas, miren. Aquí Eri ha puesto esto de aquí para que la lluvia, el agua no pase a la sala. Por eso esto la he puesto este de aquí, miren, de cemento. Y miren cómo queda, chicas. Feo se hace. Feo está, chicas. No hay dónde que pase el agua. No hay dónde que pase el agua y es cuando ahí se queda el agua, miren. Miren cómo llega el agua. Así es como está, miren. Bueno, chicas, así es como está el patio. Ya los mostré, chicas. Está horrible. En la parte de aquí de la sala, de la puerta de la salida, Eri puso una de esos muritos de cemento, pero es falso, chicas. Eso se puede destruir rápido. Sino que ya por si acaso, ya que en estos tiempos, ya el mes de diciembre, ya esos tiempos ya es pura lluvia. Casi todos los días, chicas, pura lluvia. Por eso ya también, por si acaso, nos puesto lo que es el... Dime, Diva. ¿Qué pasa? Lo que es ese murito de cemento para que ya el agua no pase aquí en la sala. Yo tengo miedo, chicas, que pase a la sala y se moje lo que es el ropero, chicas. Por eso ya no... Ya le dije a Eri que ponga eso para que no pase aquí en la sala. Y bueno, ya como les enseñé ahí el patio, cómo está, chicas. Ahorita, como está en arreglos, está así, chicas. Ya más adelante vamos a arreglar para que quede bonito como antes. Como ustedes han visto antes que hacíamos limpieza, quedaba bien bonito el patio, chicas. Ahorita está todo polvo. Ustedes han visto ahí un salta, un saltarín. Eso es de Ashley. Ese saltarín es de Ashley que mi suera lo ha comprado cuando Ashley tenía un añito. Y miren, chicas, está hasta ahorita. Nosotros lo hemos armado cuando estaba bien bonito ahí lo hemos armado para que jueguen con Dylan. Ya que Dylan ya le gusta jugar con su hermana y ahí están. Y ya cuando empezaron lo que es construcción, todo. Ya se polveó, está todo ahí polveado, chicas. Ya más adelante vamos a limpiar también eso de ahí. Y bueno, ya también, chicas, no solamente están construyendo en la parte de lo que dicen los vecinos. Estamos también, mi suegra nos está apoyando también en construir arriba. Ustedes ya habrán visto que ha construido el segundo piso, chicas. Mi suegra ha construido el segundo piso. Es un apoyo que nos da a nosotros más por sus nietos, chicas. Ella piensa en todo por sus nietos. Ella quiere estar, ya dejarles un cuarto cada uno, todo, chicas. Y bueno, como les estaba diciendo, ella construyó ahí. Ya dejó también meses de que ya terminaron arriba. Ahorita, ella lo que quiere es ya, ¿cómo se llama? Ponerle ya, o sea, ¿cómo se llama eso? En la pared, cemento ya tiene, ya hasta que lo pone ya está. Ya, chicas, ya no se ven los ladrillos. ¿Cómo se llama esa parte? Lo voy a escribir, no me acuerdo cómo se llama esa parte. Tarrajear. Ahí está. Es tarrajear. Ahorita está que tarrajea las paredes de la casa, chicas, de la parte de arriba, de los cuartos. Ya está poniendo sus baños en los cuartos. Esa, chicas, nos está apoyando mi suegra. Ella quiere más por sus nietos. Ella nos dice, yo estoy apoyando a mis nietos para que ellos vivan tranquilos, para que no estén incómodos y estén en su cuarto. Bueno, por ahora, chicas, Ashley sí va a tener su cuarto en la parte de arriba, en el segundo piso. Dylan aún no todavía. Dylan aún no va a dormir solo. Dylan ya, en la parte de arriba va a ser dos cuartos. Ya lo cero. Ya hay. En la parte de arriba va a haber dos cuartos. Mi suegra ha hecho dos cuartos y una salita. En la parte de arriba va a ser los cuartos de los niños, pero como les estaba diciendo, por ahora todavía. Ashley sí va a estar ahí en su cuarto. Ella va a estar sola en su cuarto y nosotros vamos a estar en el otro cuarto de donde es de Dylan. Vamos a estar nosotros, o sea, los tres nada más. Porque Dylan todavía está muy pequeño para que él esté en un cuarto solo. Por eso, no, chicas. Ya cuando Dylan crezca, ya cuando tenga la edad de ahora que tiene Ashley, 10 años, él ya normal puede entrar a su cuarto. Él está solo, todo, chicas. Y bueno, ya como les estaba diciendo, ahora, como Dylan está pequeño, vamos a subir todos arriba. Y aquí abajo vamos a dejar un cuarto cuando vienen visitas, todo, chicas. Y en el otro cuarto va a ser de lo que vamos a poner cosas que no utilizamos. Así creo que vamos a hacer, chicas, todavía. Ya más adelante vamos a hacer eso. Pero ahora ya mi suegra ya trabajó lo que son los cuartos y los baños. Ya también está haciendo los baños. Sino que no vamos a subir rápido, chicas, porque todavía faltan los baños. Pero ya poco a poco mi suegra nos está apoyando, chicas. Nosotros ya le hemos dicho que todavía deje ahí, porque a veces ella nos dice que todavía es un gasto. Para hacer una casa, chicas, es un gasto. Es verdad, es bien gastoso hacer una casa. Y bueno, nosotros le decimos que no se preocupe, que ella debe todavía descansar. O sea, que no esté gastando. Nosotros no estamos apurados, chicos. Ella lo hace por los niños. Ella lo hace por los niños. Nosotros no le decimos nada. Ella hace todo por los niños. Ella nos dice que quiero hacer esto. Es de ella, chicas. Ella nos está apoyando. Eso es ella lo que quiere es apoyar a darlos a los niños. Y bueno, chicas, como les estaba diciendo, también están construyendo arriba, chicas. Se está construyendo arriba y han tarrajeado todo, chicas. Por eso también está un desorden en la casa, chicas. Por eso también el patio, todo, chicas. Las escaleras, lo que están, suben, escuchen, todo. Y ya terminando esto, vamos a hacer, ya vamos a limpiar todo el patio. Ahí va a hacer juegos. Ahí en el patio va a hacer juegos de los niños, chicas. Va a estar el salta, el vete, todo. Sino que ahorita, ahorita todavía nada, chicas. Ahorita todavía está un desorden. Como han visto cómo está, ahorita está lloviendo. Está ya llenándose del agua. Pucha, está feo, chicas. ¿Saben por qué está así? Por lo que no tiene dónde fugar el agua. Lo que nos falta hacer es poner un, ¿cómo se llama eso? Para que el agua se vaya en la parte afuera de la calle. Para que todo el agua que cae en el, del techo del patio se vaya al corral, todo. Eso nos falta, chicas. Porque antes, porque antes fugaba en la parte de los, de lo que era de los inquilinos. Como no vivía nadie, ese era terreno nada más. Ahí se fugaba el agua, ahí se iba el agua. No se quedaba aquí. Y bueno, ya como están construyendo, están haciendo todo eso. No, no hay espacio donde para fugar el agua. Ya tenemos que ver en la parte de nosotros el corral. Hacer hueco para que se vaya todo el agua, lo que quiera, chicas. Así no se mienten a la barra, porque más para nosotros. Porque se pone barro en el patio y luego para entrar acá a la sala. Le ensuciamos todo el piso, chicas. Todo, todo lo ensuciamos aquí. Y bueno, ya también más adelante les voy a enseñar en la parte de arriba cómo está. Dilan, te vas a caer. Ahorita son las 1 y 23 de la tarde y ya voy a almorzar. Dilan creo que todavía no quiere dormir. No está aburrido. Ahorita me sentó aquí. Me sentó aquí para que tome su tetita. Pero, tomo y chao. Bueno, ya ahorita voy a almorzar. Y ya terminando de almorzar vamos a arreglar, chicas. Vamos a arreglar acá un poco el cuarto. Que está desordenado. Bueno, no está tanto desordenado como podrán ver. Miren. La cuna está ropita de Dilan. Es ropa limpia, chicas. Unos cuantos juguetes que hay ahí. Y bueno, aquí es la cama de nosotros. No me extendí la cama, chicas. No me extendí la cama. Ahorita voy a ir a almorzar. Ya terminado de almorzar, hacemos esto. Bueno, espero que también Dilan no se borra mucho. No se... Bueno, si se aburra ya, lo voy a dar su tetita y va a dormir, chicas. Porque a esas horas duerme. ¿Qué pasó? Tú mismo te sientas ahí en tu pie, ya ves. Miren, chicas. Voy a dar la vuelta. ¿Qué estás haciendo? Él mismo se sienta y su piecito se está en el... Es tú, ve. Tú estás mirándote. Hola, Dilan. ¿Qué pasó? Él quiere mirar a la cámara, no, ve. Hola. Saluda. Hola, chicas, Dilan. Hola, chicas. Todavía no quiere dormir. Estoy acá viendo mi ropa. Ya voy a doblar mi ropita, que está aquí en la cuna. Mira. maps de firma. La cara me lo chica. Aviam.